Maquillaje a graniel Maquillaje a graniel, usaba diario y vendía su piel Apreció caro de las ocho a las diez, en una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se amaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca despuse de su tiempo y su piel Era muy joven y tan solo la miré De pozo en pozo huyera un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Resulto nada Cinco inviernos pasaron y allí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los milones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas dieron pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Resulto nada De plaza en plaza, vendedora de amor De plaza en plaza, vendedora de amor